Yo jugaba con mi hijo, lo subía, lo bajaba, lo subía, lo bajaba. La tercera vez que yo lo subo, siento como que mi hijo se me desprende de mis manos, pero en ningún momento se me cae. Y cuando lo miro a mi hijo, lo miro a mi señora, le digo, Cintia al Santi, ¿qué le pasó al Santi? Me dice, le pegaron un tiro. Santino tenía un año y nueve meses y falleció en los brazos de su papá, en la puerta de su casa de barrio Marqués Anexo. Una bandera cuelga de las rejas pidiendo justicia. No creen en la versión oficial. Quiero que no sea un caso más que impune. Y aparte hay dos chicos detenidos, ninguno de estos chicos ha sido, porque no quieren involucrar que eran pegados con un proyectil de 22. Y usted vio la imagen en la pared que no es lo que más o menos se aparenta. Vos estabas acá en la puerta, ¿hubo algún intercambio de disparos acá en esta cuadra? Disparos venía supuestamente una persecución. ¿Pero vos escuchaste algo, viste algo? No, no, yo no vi pasar corriendo a nadie, ni más, vecinos que pueden corroborar o salir a preguntar, que vieron policía que venían disparando. ¿Pero dónde? ¿Por acá cerca? De parte de Cornelio Saavedra, para acá. Y mira, estoy muy, muy, muy comisionado. Pero cuando escucharon los gritos de la desesperación mía, que hayan pegado a mi hijo, se cortó la persecución y vio, vecinos vieron que salieron corriendo policía, retrocediendo y olvidando la persecución. ¿Vos pensás que han sido los policías? Y para mí, pueden haber sido ellos. Su papá admite que fue detenido por el ataque a la casa de Tiago, en barrio Sumarán, aunque niega la acusación y también que la muerte de Santino haya sido un ajuste de cuentas. Sí, sí, estuve detenido, estuve detenido y... Pero yo quiero que sepa la verdad, la verdad. La verdad de los dos casos, no tanto del mío, de los dos casos. Porque estoy involucrado en algo que no hice y tras cartón, a las 12 semanas, pierdo a mi hijo. ¿No pensás que tiene que ver una cosa con la otra? No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este miércoles se realizará una marcha por el barrio. Dicen que quieren la verdad. Salimos desde acá, de la avenida Cornelio Saavedra y las vías y nos vamos hasta el nudo vial de Pajas Blancas. ¿La consigna cuál es? Justicia por Santino. Justicia por Santino. Lo único que queremos es saber la verdad. Que salga toda la luz y que el que tenga que ser detenido, que sea detenido. Porque nosotros estamos detrás. Nosotros queremos justicia por... Y lo único que queremos es que sepa la verdad. Que yo se haga la verdad, Lalo. Un momento, ¿viste? Ahí el vino... Federico Cabanilla. Sí. ¿Verdad? Sí.